¿Qué tal mi raza? Aquí pasándolos a saludar y a desearles un feliz fin de semana largo que se la pasen de lo mejor en compañía de sus seres más queridos y recuerden mi raza que si les gustaría que yo haga video vlogs como apenas acabo de bajar de peso y estoy enfermo del hígado y con dieta ya superé eso ya gracias a Dios estoy bien y puedo hacer videos de dieta videos de cuando estoy ensayando canciones o algo sale pues mi raza, espero sus comentarios allí para si les opinan, si les gustaría que yo haga videos de dieta o de dieta y de ensayos y todo eso sale pues mi raza, que se la pasen de lo mejor